BP pagará una multa récord de 4.500 millones de dólares a la administración estadounidense por la marea negra en el Golfo de México hace dos años. Admitiendo su responsabilidad en este catastrófico vertido, que también causó 11 muertos, la petrolera británica quiere ahorrarse de esta manera futuros procesos judiciales. De momento ya ha tenido que pagar otros 7.000 millones de dólares. Aún así, el juicio civil está previsto en Nueva Orleans para febrero.